Buglizard es la muestra de ADN del Nemetrix de un Buglizard del planeta Lepidopterra. La especie de Buglizard es la especie depredadora de los Lepidopterans la especie de insectoide. Su nombre proviene de la unión de la palabra en inglés Vogue, insecto o bicho en español, y Lizard, lagarto en español, Vogue por la característica de cazar Lepidopteran, especie de la que se sabe que parecen, insectos, y Lizard por su aspecto a un lagarto. Buglizard tiene un esquema de color negro, blanco y rojo, lleva un collar rojo con púas en ella y el Nemetrix. Buglizard tiene una cabeza negra con una mancha blanca a cada lado de la cabeza. Situado en estos, tiene cuatro ojos rojos, dos en un lado y dos en el otro. Buglizard tiene dientes afilados y encías sobresalientes en la mandíbula inferior y tiene una fila de puntos rojos corriendo por la espalda, que también tiene una franja negra. Buglizard tiene cuatro patas y pies negros, cada una terminada en tres garras rojas y una marcada punta de la cola roja. Entre sus poderes y habilidades encontramos que Buglizard tiene reflejos y agilidad mejoradas adaptadas a mantenerse al día con los Lepidopterranos. Buglizard es capaz de rociar una niebla, amarilla, eliminando al mismo tiempo la visión mejorada de los Lepidopterranos y sus trampas mucosas. Buglizard tiene mayor fuerza que es suficiente para lanzar amenaza acuática con facilidad. El sentido del olfato de Buglizard es lo suficientemente potente como para seguir a ven a lo largo de Pueblo Bajo. Buglizard tiene una cola prensil. Las garras de Buglizard son lo suficientemente fuertes, como para aferrarse a la parte inferior de una nave espacial. Entre sus debilidades encontramos que pueden ser dañados por la electricidad, como los de Schock Squad. Es posible que no pueda cazar fácilmente a su presa, ya que si su presa volara muy alto él no podría seguirla ni atraparla. Como dijo Rook en el episodio Depredadores y Presa, parte 1, un Bulpymather puede vencerlo en batalla, por, tanto no son una gran amenaza para otros aliens. Entre sus curiosidades encontramos que al parecer Rook conoce su nombre y su especie, por tanto ya había tenido encuentros con este alien o leído sobre ellos. Fue el primer depredador el cual su nombre fue revelado en Latinoamérica. Es el segundo depredador que se ve con su presa. Al igual que los lagartos reales de la Tierra come insectos voladores, son parecidos a los desviantes de Marvel, los enemigos de los eternos que aparecieron en los cómics en 1976 y a su vez se parecen a los lagartos monstruos que aparecen en la película de 2016 La Gran Muralla llamados Taotéis. Buglizard parece tener características de araña como la forma de caminar y cuatro ojos y de dragón de cómodo por la postura al caminar. Se desconoce si pueden tener otros colores, como los lagartos de la Tierra o si pueden variar en ello. Y ahora dime, ¿qué piensas de Buglizard? Déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.